Ok, muy buenas tardes a todos. Queremos platicar con ustedes, estamos hablándoles de la Oficina Comercial de México, en representación de nuestra cabeza, que es Soledad Campos de Parry. Ella se encuentra en este momento en un evento también de manera simultánea de la Alianza del Pacífico, pero de manera presencial aquí en la Ciudad de México y por eso me han asignado a mí, Luis Úñiga, especialista comercial de la Oficina de Perú en México. Y pues queremos platicar con ustedes sobre las oportunidades que pueden tener las empresas peruanas para poder vender productos y traer más servicios de Perú a México. En este caso queríamos, me imagino que ustedes ya saben claramente cómo funcionan las oficinas, las OSEX de Perú en los diferentes puntos, pero bueno, me gustaría también platicarles sobre eso un poco. Inicialmente lo que nosotros hacemos en el caso de la OSEX México, nosotros tenemos como objetivo ofrecer un servicio económico comercial en el exterior que nosotros consideramos altamente especializado y activo, que nosotros destinamos para promover las exportaciones. Como saben, también promovemos la atracción de inversión a Perú y vemos todos los temas del turismo receptivo que también en México causa una gran expectación, el turismo y todos los lugares que se pueden visitar en Perú. Todo esto en el marco de las políticas sectoriales y nacionales del Estado peruano. Y esto tratamos siempre de articularlo con ustedes, con los empresarios, con el sector privado, que son los que también nos van dando como la brújula para poder ir avanzando en nuestros objetivos que son siempre vinculados a que crezcan las exportaciones de Perú en México. En este caso, nosotros como oficina y como todas las oficinas damos ciertos apoyos para ustedes. ¿En qué te puede ayudar la OSEX México? Nosotros lo que hacemos es ayudarles para la apertura y la consolidación en este mercado para las empresas peruanas que ya están aquí en México y para las que quieren venir, nosotros también les ayudamos como proveedores de información para los sectores que ustedes tienen interés. Nosotros orientamos también a los empresarios y colaboramos con nuestros colegas de Mincetur en oficinas centrales, PromPerú, de ADEX, en la organización de la oferta exportable peruana para que pueda estar mejor representada en México. En lo que respecta a este día, que es el seminario del Día de la Alianza del Pacífico, nosotros nos sentimos muy entusiasmados de fortalecer las relaciones que tenemos ya con los países con Chile, con Colombia y el comercio, como podrán ver en el caso de México, es un comercio que va creciendo cada vez más. Y nosotros tenemos un gran interés y percibimos también un gran interés de la comunidad empresarial mexicana por los productos en Perú. Esto, como dato, ustedes pueden saber que en México ha crecido, a pesar de que en otros países se ha caído el comercio o las exportaciones peruanas han caído. En el caso de México, hay un creciente y sostenido crecimiento de las exportaciones. Al menos en este año crecimos o el año pasado terminamos el 2015 creciendo en un 15.2% en las exportaciones no tradicionales peruanas a México. Eso habla del interés que hay en sectores muy específicos. En este caso, les estoy hablando de sectores como el sector agronegocios, que es uno de los sectores más importantes en cuanto al comercio. Este año México, para que se den una idea del tamaño del mercado, ha comprado del mundo, es decir, ha importado del mundo más de 26 mil millones de dólares en el sector agroalimentario. Lo que Perú le vende a México en ese sector, pues va del orden de los 64 millones de dólares o 70 millones de dólares al mucho. Entonces, tenemos una gran oportunidad en el sector agroalimentario. Estoy hablando de productos, en específico casos de éxito que hemos tenido, como la quinoa, que desde el momento en el que se abrió el mercado de la quinoa peruana en México, ha crecido fácilmente 522% las exportaciones de quinoa de Perú a México. Estamos hablando de otros productos como la páprica, que son los principales productos del sector agrícola que se están vendiendo en México. Pero también hablamos del ajo, hablamos de los productos de pesquería. Y en este caso, lo que yo quiero platicar con ustedes también es que hay una alta demanda de productos procesados en México y que en este momento está siendo aprovechada por otros empresarios, como algunos empresarios de Estados Unidos. Están vendiendo aquí en México, por ejemplo, quinoa procesada, que es evidentemente desde el Perú, pero está llegando a través de Estados Unidos y llega con precios muy altos. Por lo tanto, hay una oportunidad muy grande para empresarios en Perú de hacer algún proceso que le genere un valor agregado a este tipo de productos. Estoy hablando de lácteos, estoy hablando de otros productos agroalimentarios que están en los anaqueles de los supermercados y los están importando de México, pero de otros países, siendo que pudieran estar llegando directamente del Perú con un valor agregado. Nuestra estrategia principal ahora en la oficina, además de darle este apoyo a los productos agroalimentarios, también a los textiles, es enfocada a las manufacturas. En México se encuentran, como ustedes saben, más de 17 cadenas del sector automotriz, por ejemplo, 17 de las armadoras transnacionales están operando aquí en México y hemos notado que hay una alta demanda de insumos o de componentes y de también algunos procesos que las empresas peruanas pueden hacer en México. Es decir, ser proveedores de un Ford, de una empresa como Bombardier en el sector metalmecánico y aeroespacial. Y en este caso la estrategia de la oficina está muy enfocada también a apoyar a las empresas peruanas con misiones para venir y que se sienten con la gente de compras de estas transnacionales que ya están operando en México. Les estaba hablando de oportunidades que me imagino que son ustedes los que quieren saber cómo se comporta el mercado, qué pueden vender aquí en México y cómo nosotros podemos acompañarlos o llevarlos de la mano para que sus productos estén aquí. Les puedo decir también de algunas oportunidades en el sector de minería. Nosotros tenemos aquí una industria también importante minera, la cual demanda muchos de los servicios que las empresas peruanas están proveyendo de manera local, también lo pueden hacer de manera general con las empresas canadienses que ya están instaladas en México, las empresas mexicanas que también tienen una importante demanda de servicios de la industria de minería y la coyuntura que se está viviendo en México actualmente con el tema del oil and gas le da una nueva oportunidad a empresas peruanas de insertarse también como proveedores de servicios para toda la industria de Pemex, principalmente con todos los servicios en plataformas, la extracción y todo este tipo de servicios que requieren en las empresas en México y que en Perú hay muchas empresas capacitadas y certificadas para poder participar en este tipo de negocios. Regresando un poco a la parte agroalimentaria, nosotros tenemos aquí en México cerca de 106 cadenas de tiendas de tiendas de retail, incluyendo supermercados, incluyendo tiendas departamentales y en estas tiendas departamentales o en estas 106 cadenas estamos hablando de 46 mil tiendas como tal, o sea, hay 106 cadenas que representan 46 mil tiendas, las cuales llegan a comprar diariamente para que se den una idea del tamaño del mercado, llegan a comprar diariamente más de 18 millones de personas al día en estas tiendas, ya sean departamentales, ya sean supermercados, eso es más o menos el doble de la población que hay en Lima, entonces todos los días hay más de 18 millones de personas comprando alimentos, textiles, electrodomésticos en estos puntos de venta y por eso es importante que ustedes volteen a ver a México, porque ya México está volteando a ver todos los productos que hay en el Perú. Diariamente digamos que está este número de empresas, nosotros los empresarios peruanos que hemos recibido nos han manifestado que no se imaginaban el impacto y las bondades que tienen aquí en México por la cantidad de personas que compran sus productos. En cuanto a los eventos que nosotros podemos decir que vamos a trabajar en 2016, próximamente tenemos Expo Antat, eso es del 16 al 18 de marzo, este Expo Antat es un evento del sector, es una expo del sector alimentario o agroalimentario donde se congregan precisamente todas estas cadenas de retailers para conocer nuevos proveedores y este evento es del 16 al 18 de marzo, está muy próximo. Tenemos pronto los eventos de la Alianza del Pacífico, una caravana turística del 5 de abril, perdón, tenemos próximamente Perú Moda del 10 al 12 de abril, nosotros estaremos llevando a varios compradores mexicanos en el sector textil que tienen interés de comprar los productos peruanos porque están reconocidos mundialmente por su calidad, Pima Cotton, algunos cierres, llevamos empresas también mexicanas que además son proveedores de algunas de las cadenas o de los transnacionales que también están ubicados aquí en México. Próximamente en México tenemos la Expo Automecánica que es muy enfocada a las manufacturas del 13 al 16 de abril, tenemos el segundo foro mundial gastronómico del 27 al 29 de abril también y Perú Travelmart que es otro otro evento del sector turístico para el 13 y 16 de mayo, la tradicional rueda que se hace de la industria en Perú, el 1 de junio donde nosotros estaremos llevando igualmente compradores mexicanos en la parte metalmecánica en la parte de procesos como sinterizados, inyección de aluminio, llevaremos también algunas empresas compradoras para la macro rueda de la Alianza del Pacífico que la tenemos para el 22 y 23 de julio, Expo Alimentaria que este también es otro evento interesante del 28 al 30 de agosto y estaríamos cerrando probablemente con Expo Mina que es del 7 al 9 de septiembre. Entonces, yo los quiero invitar a nombre de nuestra cabeza, Soledad Campos de Parria, a nombre de todo el equipo de la oficina comercial de Perú en México a que se acerquen a la oficina. Nosotros, a mí me gustaría platicar de muchos datos duros, de muchas oportunidades que estamos identificando también en el sector de servicios, en el sector de TI. Sin embargo, creo que el tiempo es muy corto para poder hacer toda una plática tan enfocada con datos y que a ustedes les sirva de esa manera, pero lo que queremos hacer es invitarlos a que se acerquen a la oficina de Perú en México y que podamos empezar a trabajar ya en algún proyecto muy específico. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Nosotros siempre estamos para apoyar, siempre estamos para escucharlos. Todos los días nos levantamos con esas ganas de que ustedes puedan llegar a México y de que se puedan incluso internacionalizar en México. Entonces, si tienen alguna pregunta, estamos abiertos. Por mi parte sería todo.